Y a mucha honra, María la del barrio soy La que descubra quedó re sola Y pa' cambiar su suerte De su barrio querido se fue Pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Cuando la dejó María, María la del barrio no no llores más María, María la del barrio por tu amor él regresará Soy María, María la del barrio Para que de mi corazón sea dueño Toda esta ilusión se llevó Soy María, María la del barrio Que se regrese a mí, me pido adiós Porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio ¡Gracias!